¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy, día de tour. El vlog de hoy va a ser de un tour en la ciudad de Florianápolis, Brasil. Voy a recorrer la ciudad, voy a conocer los distintos lugares, son hartas horas de tour. Así que espero les guste mucho este video, espero les haya gustado el primer vlog de Brasil. La he pasado muy bien estos días, así que yo creo que a más de algunos de ustedes les va a gustar el primer vlog. Y los que vienen, el de hoy, de City Tour en Florianápolis. No se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like a los videos, de compartir y también de comentar. De seguirme en redes sociales, en Instagram y en TikTok. Y llegó el transporte señores. Me imagino que habrá más gente en el bus. Vamos a ver qué se teje. Nos vamos para Florianápolis. Buen día. Para Montaje. Para YouTube. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Durante el periodo que la ponte fue cerrada, era un lugar un poco inseguro, no era tan cuidado como es hoy. Hoy en día es considerado el Parque de la Luz y es un área totalmente revitalizada. Besor, me acompañan por aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a recorrer esta zona de las piedras porque obviamente hay distintos tipos de vistas que les quiero mostrar. Oh, esto es como volver a hacer trekking después de cortarme el tendón. Creo que es un buen entrenamiento. y creo que, por el próximo año, por el próximo año subir a Cochamodo de nuevo. Ahí. Aquí pueden observar cómo es esta zona. Un pequeño cerro. creo estar llegando a la parte más alta a excepción de ese cerrito con arbolitos que se ven bien llamativos y novedosos para el lugar les voy a mostrar como se ve desde aquí la playa de Joaquina y esta es otra vista bueno, desde los distintos lugares desde la parte alta desde la playa y desde aquí qué vista más maravillosa hermoso lugar recomendado para visitar si andan por Florianápolis en Brasil un buen lugar para venir a pasar una tarde, un día hay lugares para comer artesanía y de todo Praia de Joaquina Las maravillosas las maravillosas las maravillosas y las maravillosas Y como buen city tour llegamos a un nuevo lugar a Praia Barra de Olacoa aquí en Florianápolis y antes de recorrer la playa, antes de recorrer este hermoso lugar y en este momento voy a almorzar en el restaurante que se llama Dos Irmaus. Así que me pedí un filete a la plancha con papitas y arroz y ensaladita así que a degustar un poco de este menú y posteriormente les voy a mostrar este hermoso paisaje. Y llegó al almuerzo gente, pescadito a la plancha con papitas, arroz, juguito de mango delicioso, una salsa que la verdad no entendí de qué era, pero la voy a probar. A ver de hecho Vamos a probarla Es como una salsa de tomate Quizá tiene como pollo, la verdad no sea muy bien. Probablemente hay gente que le guste, pero no fue de... Ah, pero le voy a echar el arroz. Voy a probar de ahí como queda con el arroz. Y una ensaladita de zanahoria con tomatito y lechuga. Así que llegó la hora de comer a disfrutar aquí en el restaurante. Dos, dois, ir malo. Ya gentecita Cachen, las casitas que se venden y se rienden. Por acá, por estos lados. Sombra. Ay, la verdad que... No sé por qué, pero he caminado escaleta. Y no puedo dejar de caminar, la verdad. Como que me puse un poco adicto a caminar caleta rato. Pero está entrete. Está entrete así. Toda la comida que se va almorzando se va quemando solita. Y más que nada quería comentarles que voy camino a un lugar que espero me vaya bien. Pero es obviamente algo que quería hacer. Voy llegando. Voy a ver si puedo entrar y conversar quizás un poco. Si el portuñol lo permite. Pero sí, aquí está. ¡Miren! Voy a ver si se puede pasar. ¡Eh! ¡Uh! para las plazas, como tenemos guardaditas en las plazas con parte de logística, materiales y todo él lleva todos los materiales que necesitan la plaza el otro es una marroa, 4x4 para hacer combate a incendios cuando hay incendios en la reserva florestal y ese no llega, no entra, ahí entramos con ese 4x4 un equipo, un aparato para hacer combate directamente usamos también esa excavadera chica para sacar bombas ¿me puedo sacar? llamativo, normalmente en Chile los bomberos tenemos camiones, furgones o camionetas pero nunca había visto que hubiera una excavadora eso usamos cuando hay estructura colapsada ah ya perfecto, ustedes intervienen en ese momento claro, ahí entramos, entra esa máquina y entra, tenemos camiones también que va a averiguar toda la área si hay personas ahí si no, que increíble, nunca lo había visto en un cuartel de bomberos y esos vehículos para transporte del mismo personal si, también perfecto ¿este camión solo de incendios? o multipropósito? para esto, para esto ¿y herramientas de rescate tienen? tenemos, del otro lado ah perfecto ah una moto, no la había visto yo en Chile no existe esto no? no, los bomberos no usamos moto un generador si, generador un generador porque tenemos ahí arriba una torre de iluminación exactamente entonces acá tenemos material para combate a incendios para incendios cuerda ese material solamente en altura claro se necesita solamente en altura acá también tiene una mochila también una cuerda para solamente en altura allá arriba equipamiento de zapas para incendios estructurales de casa en Chile nosotros le llamamos bunter bunter si, pero en general todos lo conocen como manguerín y todo, pero también como bunter un manguerín acá está el sistema, la verdad está barato acá tenemos otro equipamiento un ventilador claro, nosotros igual tenemos una tronzadora en Chile le llamamos tronzadora como le llaman ustedes? eso aquí es una serra una serra una serra como se llama esa? esmerilladera claro en Chile le llaman tronzadora moto amoladora también le llaman sí, puede ser acá tenemos equipamiento para reglas ah ya un equipo de extricación hidráulico hidráulico ahora ya hay otro más moderno sí hay más allá en canadilla todo eléctrico una belleza ah ya allá en Chile la mayoría yo creo que la mayoría de los cuerpos de bomberos tienen equipos más parecidos a este que eléctricos que son más costosos claro acá está claro la herramienta la tijera el expansor el ram ahí arriba más algunos equipamentos para la cuña para los rescates acá también eso también para para fixar el automóvil más una brazadera o algo para que vuelve cuando está embolcado ahí ah ya como sistema de de apuntalamiento eso eso de sujeción para que fique fixo efectivamente claro una caja para animar esposocientos cobros generalmente ah si bueno allá no nos ocurre allá nosotros no tenemos serpiente me dijeron que por acá habían unos unos monitos que es común ver aquí como para para la playa que está después de la pasarela el puente del canal que se ven algunos monitos sí macacos ah sí pero son chicos sí ah ya para lavar se quedan contaminados en realidad interesante esto no lo tenemos allá nosotros nosotros por lo menos mi cuartel y lo común es que uno va a un incendio y lava las mangueras en la calle con el grifo entonces antiguamente así también no pero qué interesante ahora tenemos todos los cuarteles hay una sala de asepsia para hacer asepsia perfecto esta era la sala entonces donde estaban los permisos los trajes los uniformes ah qué bonitos son bonitos esos uniformes muy 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 lindos tratan justamente del día a día de las guarniciones la chica ya tiene un nombre claro cada uno tiene su personal y aquí cuántas mujeres tienen en este cuartel hoy hay una hoy hay una hoy hay una tres cinco hay unas diez mujeres ocho o diez mujeres hay una cinco o diez mujeres hay una son dos niñas tres cuatro cinco creo que hay ocho mujeres ahora perfecto entre militares y voluntarios claro bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo del cuartel de bomberos aquí estoy con mi sargento odenicio que habla algo de español y eso en realidad ayudó harto que pudiera estar aquí un buen rato en este cuartel me mostró la unidad sus dependencias conversamos de varias cosas en este rato así que un gusto yo sé que les gustan los vídeos de bomberos ustedes en youtube probablemente no va a salir un blog de bomberos netamente pero si en el blog de barra do lagoa va a salir esto que ustedes están viendo ahora aquí en el cuartel de bomberos de barra do lagoa un gusto los bebitos ustedes que vengan a Florianópolis a Brasil Florianópolis especial barra do lagoa mi comunidad un gusto mi sargento igualmente es una característica que son aguas más cálidas justamente por estar en la bahía estamos de frente por un continente miren quién está allá al fondo consiguen llegan a ver el puente el Silio Luz donde estuvimos hoy a la mañana tenemos apenas la tormenta está llegando pero bueno lo combinado era es aguantar hasta la tardecita a la izquierda consiguen ver la parte insular a la derecha la parte continental más una vez recuerden que esto es una bahía esos ríos tenemos varios ríos que desaguan aquí y dejan esta calidad esta agua más templada y llena de nutrientes y eso hace que sea un lugar ideal para el cultivo de qué es eso que está ahí ostras marinas bienvenidos a la capital nacional de la ostra y al mayor exportador de ostras marinas de Brasil vengan un poquito más cerca gentecita me encuentro en la playa Santo Antonio de Lisboa aquí en Florianapolis un lugar bello, hermoso dicen que tiene la mejor puesta de sol llegamos con el city tour ahora recién este lugar no sé hasta cuánto rato más vamos a estar pero ya les grabé unas tomitas es hermoso el lugar para que lo puedan ver y lo bueno es que hay distintos lugares para poder comer servirse de algo rico un trago hermoso el lugar muy 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 bello no sé Música Y así es gente, así termina el vlog y el video del día de hoy Un city tour por Florianápolis Recorrimos distintos lugares por parte importante de la isla Y espero que les haya gustado las imágenes que pudieron ver Los distintos lugares donde fui Quizás los pequeños datitos que por ahí en alguna parte entregué Y comentarles que es un city tour muy bueno, muy entretenido Playas maravillosas que uno conoce La idea de este city tour obviamente es que después si a uno le gusta un lugar Pueda uno volver específicamente ahí y pasar todo el día en ese lugar Este no es el caso, obviamente uno está a ciertos ratos y momentos En los distintos lugares Pero después la decisión es de uno volver a un lugar o no El hecho de haber ido a los bomberos también fue entretenido, gratificante Y fue bueno compartir experiencias con el sargento que me atendió Que hablaba por tuñol Y eso, espero les haya gustado mucho este video Se vienen más salidas estos días que me quedan aquí en Brasil Y no se olviden de suscribirse a mi canal De darle like a los videos De compartir y de comentar Y de seguirme en mis redes sociales En Instagram y en TikTok Adiós